Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Puebla en contra del Atlético de San Luis Crack, dejo ahora mismo tu buen like ya de Yasik si crees que el Puebla vencerá al San Luis Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a que equipo apoyas y desde que ciudades que lo apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Arrancamos con actividad de la jornada número 17 con este gran partido Cuando el equipo de Puebla reciba en el estadio Cuauhtémoc al equipo de San Luis En donde los locales buscarán entrar en la zona del repechaje Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y es que amigos, este partido dará inicio en punto de las 7.30pm hora del tiempo del centro de México Y a las 5.30pm hora de California Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Puebla Los poblanos tienen una última oportunidad para seguir vivos en esta apertura 2020 Pues deben obligatoriamente ganar el encuentro en el Cuauhtémoc Para mantenerse en la pelea Y esperar los resultados de Braavos y del Toluca Cracks, el equipo de Puebla la jornada pasada sacó los 3 puntos Cuando visitaron la cancha del estadio Jalisco y derrotaron al Atlas por la mínima diferencia Ahora amigos, tratarán de aprovechar su condición de local y sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlético de San Luis Un equipo que ya no tiene posibilidades de entrar a la zona del repechaje Así es amigos, los visitantes se encuentran prácticamente eliminados del torneo Y tendrán que esperar para la siguiente campaña para demostrar de que están hechos Cracks, la jornada pasada el equipo de San Luis fue derrotado 5 a 0 por el Mazatlán Y bueno amigos, ahora que no aspiran a nada Al menos tratarán de no recibir tantos goles y de buscar el empate En la tabla general encontramos al equipo de Puebla en la posición número 13 con 17 unidades Mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en el último lugar con 11 puntos Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Atlético de San Luis Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30pm O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pedirte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!